Hola Tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo tutorial, bienvenidos al curso de plugins de WordPress, y en este caso, os voy a enseñar un nuevo plugin que nos va a ayudar a redireccionar links para poder reconectar y hacer el mejor interlinking que existe dentro de WordPress. Vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bien, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos con ello, nos ponemos con ordenador, y lo primero que hacemos es acceder a nuestro buscador de confianza, con el cual vamos a abrir una pestaña totalmente nueva. Bien, una vez la tenemos, accedemos a nuestra página web desde el menú de administrador de WordPress. Una vez ya estamos aquí, nos vamos a la sección de plugins porque vamos a añadir un plugin totalmente nuevo. Para ello, nos vamos a plugins, le damos a añadir nuevo, y buscamos un plugin llamado redireccion. Como podéis observar, aparecen muchos, pero nosotros el que vamos a descargarnos es el primero, que tiene más de un millón de instalaciones activas. Así que le vamos a dar a instalar ahora, y una vez se ha instalado, lo vamos a activar. Una vez instalado y activado, vamos a proceder a ver cómo funciona. Y para ello, lo que hacemos es irnos al plugin en cuestión, y le vamos a dar a la pestaña de ajustes. ¿Cómo vamos a utilizar este plugin? Bien, aquí nos lo explica muy claramente, pero nosotros lo vamos a enseñar con un ejemplo. Así que, lo que vamos a hacer primero es crear una página nueva, llamémosla X, y lo que vamos a hacer es que todo aquel que quiera entrar a esta página, se ha redirigido a esta otra. Vamos a crear una página nueva, para comenzar, le damos a añadir nueva página, y la voy a llamar redireccion, que por cierto, te recuerdo, si no estás suscrito, estás tardando en suscribirte a mi canal. Bien, una vez está creada, es importante no indexarla, no queremos que se aparezca en el buscador de Google, una página que se llame redireccion, ¿Vale? Así que, para ello, lo que necesitamos es el que si por cierto, no sabes lo que es, o no te lo has descargado, te lo dejo aquí en las tarjetas para que puedas verlo y descargártelo perfectamente en WordPress. Vamos a desindexar esta página y para ello vamos abajo del panel de WordPress y lo que vamos a hacer es irnos a la parte de avanzado y vamos a darle a que no se muestre en los motores de búsqueda de Google, ¿Vale? Aquí vamos a poner que no y ya estaría no indexada, esta página no aparecería. Vamos a darle actualizar, ya estaría. Bien, pues ya la tenemos, ya tenemos nuestra página creada que no es indexada y ya podremos linkarla con otras páginas. Para ello, vamos a darle a ver página, aquí nos va a salir el link de la página redirección y lo vamos a copiar y pegar donde el plugin. Para ello, volvemos a la parte del plugin y vamos a poner URL de origen, aquí es donde vamos a pegar la página redirección y en URL de destino vamos a pegar la página a la que quiero que la gente acceda. Pues para poder empezar a quitarla y a pegar las URL tenemos que irnos abajo del todo del plugin y darle a iniciar configuración. Le damos a continuar la configuración. Le vamos a dar a finalizar configuración. Y una vez hemos habilitado la configuración del plugin nos aparecerá en la sección de herramientas en el menú de la izquierda la parte de redirección. Se accede ahí, nos sale lo que vemos actualmente en pantalla. Es decir, nos sale este menú con todas las redirecciones que tenemos creadas. En este caso no tengo creada ninguna, así que le voy a dar a añadir una nueva. Vamos a poner la URL de origen, lo que os comentaba antes, la página de redirección que acabo de crear, y en URL de destino voy a poner una que está relacionada con el canal de YouTube, que es una futura estrategia que os iré explicando en otro vídeo. Bien, una vez tenemos pegadas las dos páginas, tanto la de origen como la de destino, bueno, pues ya sería crear el vínculo en redirección. Para ello, lo que hacemos es darle a añadir redirección. Evidentemente, se puede trastear un poco más, hacer grupos de redirecciones, etcétera. Pero esto es un tutorial para instalarlo y hacer una redirección. Ya veremos en tutoriales más avanzados cómo hacer un entramado que te cagas para aumentar el tráfico de nuestras páginas. Así que nada, vamos a darle a añadir redirección primero y ahora comprobaremos que cuando queremos acceder a la página de redirección nos va a enviar a otra totalmente diferente. He preparado una página totalmente en blanco de Google, voy a pegar el link de la página de redirección de mi página web de Wordpress y vamos a ver a qué página nos envía. Para ello, copy paste de toda la vida y redoble de tambor, por favor. Les envía directo a suscribirse a mi canal, que por cierto, si no estás suscrito, suscríbete inmediatamente. Así que nada, espero que el video tutorial te haya gustado, si has sido, dale un super like y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.